Y bueno, vamos a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Atalo Mata. Querido Atalo, ¿dónde andas? Paco, buenos días, buen viernes. Estoy aquí en la calle José Martí, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Estamos buscando y recorriendo tortillerías. Recordarás que hace aproximadamente como un mes fuimos a algunas tortillerías, hicimos el mismo ejercicio para informarle a la gente si es que realmente esto de la especulación por el incremento de este producto básico era una realidad o no. Pues ahora, ya que pasó el tiempo, que estamos entrando al mes de marzo, estamos viendo si en efecto está pasando. Karim James nos muestra la fachada de esta tortillería. Hay que recordar que la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, Paco, destacó que en ciudades, por ejemplo, como Cancún, Tampico, Monterrey y la propia capital del país, aquí en la Ciudad de México, incluso el Estado de México, el precio del kilo de la tortilla llegó hasta en 20 pesos. 20 pesos el precio del kilo de la tortilla. En diferentes alcaldías fluctúa entre 13 y 18 pesos, debido al incremento en el precio de los insumos para su elaboración, como luz, gas y harina. Ha sido un momento complicado durante la pandemia para muchas tortillerías. El precio más o menos está en 16 pesos, digámoslo así, en promedio. Pero hay tortillerías como esta, aquí en la Colonia Escandón, que se han mantenido no solo en 16, sino hasta en 15. Muy buenos días, estamos en vivo para Grupo Imagen. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bien, bien, gracias. ¿Tu nombre, por favor? Jonathan. Oye, Jonathan, platicábamos hace un momento, abordábamos el tema. No ha sido fácil para las tortillerías mantener el precio, porque todo ha subido. A ustedes también les suben las cosas, entonces tendrían motivo suficiente para subir el precio de la tortilla del kilo. Sí, sí, sí. A cada instante nos están subiendo lo que es la harina, el maíz en el molino también lo suben. Y pues hemos tenido que estarnos manteniendo por ahorita para no afectar la economía de la demás gente. Pero sí, a cada ratito nos están subiendo el producto que utilizamos para las tortillas. Ahora, por ejemplo, el gas, la luz, todo eso, incluso hasta la renta aquí, ¿verdad? Ustedes también se ven ahorcados en algún momento. Sí, sí, sí. El gas ahorita ya está como en 14 pesos el litro. La renta, pues sí está, la verdad, un poco elevado. Y cada año nos están subiendo la renta. Oye, ¿manteniendo el precio a 15 pesos sí está saliendo o cómo? Apenas sí salimos con el precio que estamos dando, la verdad. ¿Dan ganas de subirle? Sí, sí, sí dan ganas porque la verdad no alcanza. No alcanza para los gastos que se deben de hacer aquí. ¿Las autoridades qué les dicen? Que nos mantengamos, que por el momento nos tenemos que mantener con el precio actual. Pues muchas gracias, Jonathan. No, ¿de qué gracias? Buenos días y buen fin de semana. Vamos a seguir recorriendo también algunas otras tortillerías para ver si encontramos algunos otros locales, Paco, que sí han querido de repente especular, abusar del precio, abusar de los clientes. Esperemos que no, pero ya la Procuraduría Federal de Consumidor ha alertado sobre estos abusos que hasta 20 pesos pueden encontrar el kilo de la tortilla. Así que hay que abrir muy bien los ojos y denunciar, en todo caso, si es que hay tortillerías que están abusando de las personas. Sí, mi querido Atal, ojalá que haya una vigilancia muy estricta de las autoridades. Ese aroma de las tortillerías ya se me antojó. No, mira, no me está viendo. ¿Cómo antequilla, sal? Un poquito de sal y así. Ay, qué horre que son. ¡Y! Ya hace hambre. Ya hace mucha hambre. Tráete medio kilo, aunque sea, Talo. Medio kilo. Se me hace que es poquito, porque todos ahí en la producción me han dicho, me han platicado que son de buen comer, Paco. Así que les voy a llevar unos tres kilitos a ver si con eso ya se llenan. Son de buen diente, sí, la verdad. Oye, pero habría que ver también el tema, y ahorita lo platicábamos, Paco, la inversión, cuánto se requiere para tener un establecimiento como este, un comercio como este, una tortillería. Porque dice, apenas estamos saliendo dando el kilo a 15 pesos, me parece, ¿verdad, Atalo? 15, 16, ¿no? 15, 16. 15 pesos. 15. Sí, y sí tienes razón, Cristal, porque aquí enfrente, en la contraesquina de esta tortillería, hay un mercado. Y también nos dice Jonathan, el encargado de esta tortillería, que a veces tienen ganas de subirle el precio, obviamente, pues compiten entre tortillerías. Y el de la tortillería de adentro del mercado, a veces le quiere subir 16, 17 pesos, pero no se anima porque Jonathan, o el dueño de esta tortillería, dice que se va a mantener para no abusar y que no sean denunciados en algún momento y que la gente siga viniendo. Entonces, pues ellos también se mantienen en el precio y van a esperar hasta que, de alguna forma, la Procuraduría Federal del Consumidor o la Secretaría de Economía les permitan aumentar tantito el precio de la tortilla. Eso se llama libre mercado, mi querido Atalo. Te mando un fuerte abrazo. Efectivamente, Paco. Muy buenos días y gracias. Buenos días. Me parece que ya se está comiendo una tortilla, él, lo veo que mueve, mueve el diente. Anda moviendo el bigote detrás de ese cubrebocas. Gracias. Oye, estábamos platicando de algo que es muy importante. En este momento está presionado el precio del maíz y está presionado de forma importante porque obviamente no estamos teniendo la producción suficiente. No estamos comprando maíz de Estados Unidos que está también caro porque ellos lo utilizan para la fabricación de etanol. Aquí en México hay un desarrollo que se llama Vitala de un hombre, de un ingeniero agrónomo, Manuel Ollarvides. Y que no conocemos, Paco. No, es una maravilla porque es un súper maíz, mucho más resistente, no es transgénico, lo está apoyando Bayer en este caso. Y están haciendo un maíz mucho más resistente que en el momento en que se pueda sembrar en todo territorio nacional, vamos a tener el precio del maíz más barato. O sea, las características como cuáles serían, Paco, para que sea más... Es más chaparrito, más resistente, tiene más orcas. La verdad es que es una maravilla. Búsquenlo ahí en internet, se llama Vitala de Manuel Ollarvides. Pues ahí está otra opción, entonces. ¿Para qué no nos suban tanto el precio de la tortilla, por favor? Bueno.